Nos damos cuenta, no debemos de dejar de que se vayan en blanco. O sea, por lo menos tenemos... no hay peor lucha que la que no se hace. Yo en mi personal. Y creo que en el proceso de luchar en contra de este tipo de movimientos, digamos, en contra del control y de la libertad, vamos a ganar algo que no va a ser demoler esas leyes. Eso no lo vamos a poder hacer, porque no tenemos el control político, no tenemos los recursos, pero lo que sí vamos a poder hacer es construir redes, construir personas afines, construir relaciones basadas en el entendimiento común de estas cosas. Y yo creo que eso nos va a servir posteriormente. Para mí la batalla de Acta, la batalla de Leymans Sanero, la batalla de Héctor Bautista son ensayos. Son ensayos. El gobierno y los poderes ensayando a ver qué tanto nos las puede dejar caer y nosotros, por otro lado, ensayando nuestra capacidad de hacer comunidad, nuestra capacidad de organizarnos. Y para mí hay un valor de meterse en esas cosas. No porque vayamos a derrocar al gobierno, porque vayamos a matar el acta, sino porque tenemos que pasar, dejar de ser borreguitos, ciudadanos, obedientes, que solamente obtienen las noticias a las 10 de la noche con... No sé cómo se llama ese... Sí. ...que sale ahí. Y tenemos que empezar como a tener nuestro propio criterio, nuestra propia cosa. Y estas cosas nos dan un pretexto y nos dan un marco de referencia para desarrollar esas nuevas formas de pensar. Para mí ahí está el valor, porque el mal nunca se va a acabar. El poder es corrupto por el poder mismo, o sea, es parte de la naturaleza humana. Si logramos deshacernos de todos nuestros gobernantes y alguno de nosotros se pusiera en un esquema que concentrara poder, en 10 años seríamos igualitos a los que estamos sacando. Eso se ha demostrado en todas las revoluciones que ha habido en el mundo. Entonces yo creo que más bien... ¿Hay una revolución ahorita? Yo sinceramente no creo que las épocas estén en ningún lado como para que se dé una revolución como las peleemos en el libro de la historia. O sea, yo no me refiero a una revolución mexicana, pero digo, ¿hay una revolución digital? O sea, ¿estamos peleando contra quién? ¿Hay alguien? Yo creo que estamos aprendiendo nuevos superpoderes, si lo quieres ver así. Estamos pasando de ser una especie donde nuestra capacidad de hacer comunidad estaba limitada por nuestras coincidencias geográficas, donde todavía nos tenemos que ver para ponernos de acuerdo y tratar de hacer una acción. Y por lo tanto es fácil extorsionarnos, fácil agarrarnos, fácil doblegarnos. Estamos pasando a ser una civilización de seres conectados sin importar el lugar geográfico y sobre todo una parte muy importante, sin identidad. Yo creo que es un aspecto que no se menciona comúnmente como una alternativa a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que nos estamos acercando a un Estado policía global. Y de nuevo, no es una cuestión de Chiapas, no es una cuestión de México, no es una cuestión ni siquiera de los gringos. Es una cuestión global de las estructuras de poder. Nos estamos acercando al nuevo orden mundial, a un gobierno que no va a ser el gobierno del control político, es lo que va a ser el gobierno de la corporación, es un gobierno económico que va a controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Y si queremos vivir en la modernidad, vamos a tener que ir al cajero automático, vamos a tener que mandar e-mails, vamos a tener que usar el Internet. Eso no lo vamos a poder dejar de usar. Pero también ese mismo uso de las tecnologías nos está permitiendo actuar de otras maneras en las que no sabíamos actuar antes. Para mí lo que está sucediendo ahorita más que una revolución es un ejercicio de aprendizaje. Estamos aprendiendo a cómo comunicarnos, a cómo organizarnos. Y ese es el gran temor que tienen los gobiernos. Por ejemplo, en el fondo, el gran peligro del Internet tiene que ver que a diferencia de otros movimientos sociales del pasado, donde había un cabecilla, el subcomandante Marcos, por ejemplo, que era el que tenía la visión ideológica y organizaba y creaba una estructura de bases y demás, que tenía una capacidad de acción. En el Internet, a base de la organización cotidiana, de la conversación cotidiana, pueden darse fenómenos emergentes. Pueden darse organizaciones completamente emergentes sin que haya una cabeza, sin que haya alguien que esté dando instrucciones. Una de las cosas que me resulta muy chistosa, sobre todo de los esfuerzos represivos de gobiernos, es que cada vez que hay una crítica en Internet acerca de algo, siempre hay alguien que piensa que hay alguien con poder político detrás. Es que quién sabe quién los está organizando para que critiquen a través de Internet. Su estructura mental limitada, digamos así como el tamaño de un ratoncito, piensa que el león todos son de su condición. O sea, si ellos articulan y hacen un montón de malas mañas, piensan que del otro lado también va a ser ahí. Pero la gran ventaja del Internet es que no es necesario hacer eso. El Internet se puede autoorganizar y aunque agarras a uno, de todas maneras van a salir un montón más por el otro lado. Yo creo que la principal diferencia que tenemos que entender es que estamos luchando contra regímenes totalitarios, que tienen todo el poder político, tienen todo el poder económico y que nosotros como individuos nombrados no podemos hacer nada. Se acabó la época de los héroes. ¡Ay, el gran Isaín, un dios del periodismo chapaneco! No va por ahí. O sea, si es así, a Isaín se lo van a tronar y vamos a recordar a los héroes a como lo recordamos, a un estatua porque lo mataron, a un estatua porque lo desaparecieron. El antiero. Yo creo que ahora la siguiente revolución y la siguiente forma de organizarnos tiene que ser anónima. Tenemos que dejar a un lado nuestro ego, nuestro nombre, nuestra identidad y entender que una verdadera lucha a través de una plataforma que lo permite con internet tiene que ser anónima. Entonces también tenemos que aprender eso. Ya no es una lucha como la que hacían los periodistas de antaño, los héroes de antaño donde ponías tu nombre, salías y tenías un capital político. Ahora se parece mucho más a B.D. Vendetta que a la historia de Che Guevara. Ahora se parece mucho más a personas que están contribuyendo cada una bajo esquemas anónimos. Por eso para mí creo que la lucha tiene que estar como que en tres frentes. La lucha de fondo es la educación. Y en el sentido del rollo de Makers, el autor de la novela que se llama Makers, que fue la que creó el movimiento de Makers, se llama Cory Doctorow. Cory Doctorow tiene una novela, bueno, Cory Doctorow es un escritor de ciencia ficción de California, vivió mucho tiempo en San Francisco, ahora vive en Londres. Todas sus novelas son novelas libres y tiene una novela muy buena que se llama Little Brother, o Pequeño Hermano, que habla de un momento en los Estados Unidos donde se crean más atentados terroristas y pues vive en un estado completamente policíaco donde todo el mundo nos pide a todos, y chavitos hackean Xbox y crean un software encima del Xbox que les permite a todos comunicarse de forma anónima. Suena una idea muy como tonta, ¿no? Pero ya tenemos la tecnología para hacer eso. Y un argumento muy interesante que decía ayer es, si hoy en día tú utilizas tecnologías de encriptamiento, tecnologías para ser anónimo, la gente va a saber quién eres porque eres el único que la estás utilizando. Una medida muy práctica es hacer que todo mundo utilice encriptamiento y que todo mundo utilice sistemas anónimos, porque así a nivel estadístico no sabes quién es quién. Las primeras acciones concretas que deberíamos hacer es promover, ante la llegada de un estado policía, promover la protección de nuestra privacidad y la protección de encriptamiento de nuestros datos. Eso debería ser como una disciplina diaria. Está bien dejar de ir a ver a Disney, pero también tenemos que entender que tenemos que, ahorita el argumento es, si no tienes nada que esconder, déjanos espiarte. El argumento tendría que ser, tu gobierno no tienes por qué espiarme a mí, por lo tanto, aunque no tenga nada que esconder, yo encripto mis datos, yo encripto mis comunicaciones y entre más gente haga eso, más difícil va a ser que puedan agarrar a cualquier persona. Y nos vamos a Islandia. Eso sería lo ideal, aunque la crítica puede llegar de Islandia y nadie se va a enterar.